Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Estimado Lagartón, fíjese el reloj. Hace 20 minutos que estoy allí masticando bronca en la puerta del estudio. No es que está enojado. Hablando... No. Bueno, voy a obviar todas las cosas que pone. No leas eso. Como dijera el pensador Daniel Potenza, después de un fin de semana largo, viene una semana corta y hoy es viernes, querido. Y además le agrego viernes de reyes, si no me equivoco. Sí, claro, sí, claro, hoy, viernes de reyes. Así que ojalá Baltazar me traiga algo, aunque sea un permiso para pirarme esta noche, aunque sea. Bueno, querido amigo, como siempre pasa, nadie es profeta en su tierra. Mientras aquí la política abusaba en críticas al ya famoso jingle video policial, el recorrido por todo el país y además países limítrofes no se detuvo. Y fíjese que con un 70% de comentarios favorables, por ejemplo, en Uruguay y en Chile, en el sur de Brasil, con un gracioso doblaje, fue muy divulgado en el día de ayer. Es decir, que la lupa objetadora tenida por la teoría de Ferdinand de Saussure, Humberto Eco, Herbert Marshall, McLean, bueno, superada, ha sido superada por la verdad, ha sido superada por la aceptación popular. Es decir, las discusiones de laboratorio, a veces, cuando se llevan al campo, fracasan. No sé de qué habla Ferdinand de Saussure, estos son semiólogos, estos estudian en la facultad, en primer año, qué sé yo, me mezcla la gente cosas. Pero bueno, también quiere decir que anduvo muy bien el jingle de la policía. Bueno, ya que estamos hablando de la cana y de la seguridad, le dije que tenía un hombre en Buenos Aires que me iba a tirar algo de la gira de Quinteros y López, con parte del Gabinete Nacional. Según la info que me manda mi amigo, la reunión con Bullrich fue muy satisfactoria. Se acordó el envío de fuerzas nacionales. Y ya, hoy mismo, se verán más de 50 gendarmes colaborando en Jesús María. Mi amigo, mi querido amigo, correspondiente en Buenos Aires, Antonio Dalpito, nacido cerca de la... Antonio o Dalpito, puede ser, no sé, Dalpito, no me pone acento acá, nada. Nacido cerca de la capital, en el pequeño pueblo de Uribe Larrea, en la estancia El Niandú Cojo. Habrá una estancia ahí en... El pueblo es conocido, Uribe Larrea es conocido por la gastronomía. Viste que hay ahora en Buenos Aires, ahora, la estancia, El Niandú Cojo, Niandú Rengo. ¿Cómo lo que vi Niandú Rengo? Rengo. No, bueno, qué sé yo, bueno. Eso no lo sé. Bueno, mi amigo Dalpito me cuenta que por la tarde, los ministros cordobeses se reunieron con su par nacional de justicia, Cuño Libarona, que prometió venir a Córdoba. Es decir, que si el gabinete, el gabinete de ministros, tiene 8, en un solo día los cordobeses se reunieron con el 25% del equipo ministerial. Si se quedan un día más, completan el 40% y si lo hacen hasta el lunes, lo va a recibir hasta el perro de mi ley. Bueno. Muy bien, felicitaciones, ha sido exitoso. De vacaciones por Córdoba, quienes no paran de jugar al fútbol son Cristian Pavón y Renzo Sarabia. Ah, mirá vos, Sarabia está en Brasil. Estaba en Brasil. Sí, en Brasil. Ayer, en el complejo deportivo propiedad del ex Talleres, se armó un tremendo picado. Parece que fue unos amigos de Sarabia versus amigos de Pavón y después el permitido una gaseosa para distender. Tuve la oportunidad de sacar una fotito para su programa. Ah, está el foto. Ah, mirá, qué linda banda. Muy bien, jugar al fútbol. Muy bien, che. Muy bien. Sé mucho que no lo veo al chico Pavón. Está en el Atlético Mineiro. En el Mineiro. Sobre Guanchope Ávila tengo esta información. Usted sabe que el jugador quiere venir a Córdoba. Eso ya lo sabe, lo han comentado. Y no hace falta que se lo aclare porque ya eso lo ha hablado usted, lo ha hablado su periodista, en todos lados. Pero se necesitan, según la información que me han pasado, cerca de un palito verde para que venga. 500 mil dólares de cajón porque Colón invirtió 2,5 millones en verdes y gratis no creo que venga. No estaría en los planes por lo económico. Y los hinchas, está también dividida la cosa. Hay algunos que quieren que venga y otros que se plantean en un lugar muy exigente y usted sabe por qué le digo. Bueno, no sé. ¿Cuándo lo vendieron? ¿Dos palos y medio? Y cuando se lo vendió a Boca Colón. A Boca Colón, ah. Ahí sí. Bueno. Más gente al gabinete y no sé por qué no ha dicho esta información. ¿Qué pasa? Bueno, la tengo, será. La agencia Córdoba Joven ya tiene nuevo presidente. Se trata del ex intendente de Corralito, José Ignacio Cotto, quien en sus redes sociales le agradeció al gobernador la convocatoria. Ayer hablé directamente con el presidente de Vélez, de Vélez Sárfil. ¿Sabe lo que me dijo Berlanga? Berlanga es el presidente de... ¿Sabe lo que me dijo Berlanga? No hicimos ninguna oferta por losada. Pero le digo más, dijo Berlanga. Nosotros tenemos un manual de procedimientos éticos. Si tuviéramos algún interés, el primero en enterarse sería mi amigo el Luifa Artínez. ¡Epa! Muy bien. Muy bien. Eso es como corresponde. Algo bueno. Así se hace. Berlanga se llama. No lo había escuchado. Berlanga. No, tampoco. ¿Cuánto ofreció Belgrano por Metili? Pregúntele a su periodista. No tengo la menor idea. Daniel, volví de eso. ¿Sabe cuánto ofreció? Póngase cómodo, acomode el culito en la silla. No, no, no. No me pongas. Un palo y medio de dólares. Oficial. Dólar oficial. Bueno, está cerquita del Blue. Por el 80% del jugador. Bueno, está esperando la respuesta. A este lo quiere Farre a muerte. Lo quiere, lo busca, insiste. Palo y medio. Pero, este... Palo y medio ha ofrecido por el 80% del pase. Pero este chiste, no había dicho él o vos, no sé quién dijo que pedía dos palos o una cosa así. No, no, no. Ella, nunca habíamos... No, él no dijo nada. Debe haber sido atrapado. La primera vez que la escucho. La verdad, no. Impresionante. Malas noticias para usted, Guisardi. Godoy Cruz puso 500 mil dólares por la mitad de Barrea. 500 mil dólares. Barrea. ¿Quiñota de Luca? Sí, no lo sabía. Es decir, que él compra una parte del pase. Te acordás que el asesor mostró acá una foto de la... Sí, mostró él. En el gimnasio. Sí. El asesor dijo que estaba contento porque Godoy Cruz lo iba a comprar. Pero ahora trascendió la cifra. 500 mil, man. ¿A vos no sabías? No, no. 500 mil dólares por la mitad de Barrea. Mucha plata también. Bueno. ¿Y para qué te vas acá? Es mucha plata. Última y maratónica recorrida de Vegetti por Córdoba en su último día. Ayer arrancó en la Tejeda almorzando. Después se fue a la peluquería. Después fue a buscar al hijo, lo llevó a la cancha de Belgrano para que el chico juegue un rato en la cancha. Fue recibido ahí por hincha, le gritaban de todo. Lo quieren mucho. Y después se fue a cenar con Novaretti, Bernardello, Olivera y Vicentín. Estuve ahí también. Me llamaron. Tengo un mozo amigo en el lugar. Me dice, verí, sacate la foto base. Y fui y saqué la foto. ¡Ay, qué fotón! Un fotón. Mira qué linda foto, che. Muy buena. Bueno, estaban cenando, pero no había nada. Arriba de la mesa. Che, no meten la mano en el bolsillo. ¿Qué pasó? Una mineral water, por lo menos. Sin nada. Este fin de semana se viene la venganza de los Murúa. ¿Saben quiénes son los Murúa? Escuche. El hermano de Piti. ¿Se acuerda de Piti Murúa? Piti. Bueno, después eso tuvo que cambiar de nombre, pero todos lo conocen como el Piti. El hermano del Piti Murúa llega a la sociedad belgrano con Baco Moloco, que es la banda que está creciendo ahora. Mira, allí Ezequiel Romano, Lourdes Montiel, estarán en la Sociedad Belgrano, haciendo un nuevo paso en la escalerita cuartetera. Este, póngale la mirada a Guisardi, que es el grupo que está creciendo. Le dejo un fuerte abrazo y una última pregunta para el doctor. Estoy listo para ir a Jesús María. Le aclaro que llevo la heladera con hielo. Y también llevo el blister que usted me dio durante la semana. Tengo pensado volver tipo dos de la mañana en el colectivo dos y media, una vez que vea el número de mi preferencia. Dos y media. Y pienso tomarme el bondi en la pastillita del blister antes de salir. Mire, ¿usted estima que cuando llegue a casa ya estaré listo? Sí. Deje yo. Sí, porque hay una hora de viaje, ¿verdad? Bueno, una hora de viaje, más o menos, sí, con la gente. ¿Tiene una hora de viaje y la gui? Sí. Asegur, ya es justo. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a Jesús. Gracias a Jesús.